Música Vamos a trabajar hoy con un tema padrísimo, vamos a hablar de la congruencia en la diabetes Así es que vamos a hablar, ándale, suavecito, la congruencia en la diabetes Entonces vamos a saludar a nuestros amigos Oscar y Adriana que nos están viendo desde San Carlos Y va para ustedes el tema, va Ok Primero que es congruencia y después que es diabetes, va Que es congruencia para nosotros, que es congruencia para bio Congruencia son los cuatro productos que se toman para empezar un tratamiento a cualquier persona de cualquier enfermedad que tenga Es la base de Bio 4 Perfecto, ¿y por qué le llamarías congruencia? ¿Por qué qué? Le llamas congruencia Ah, porque se estabiliza cada nombre de Biocon, Biogru, Bioen, Biosia Estabiliza los cuatro sistemas diferentes Ah, tiene un campo de acción, cada uno, los cuatro tienen un campo de acción diferente Una, Biocon muy digestivo, Biogru, es un orden cálcico Ese orden cálcico, cuando hablamos de calcio luego la gente piensa en uñas, en huesos, en dientes Y no sé por qué, sobre todo las mujeres relacionan mucho la parte de calcio con dientes y huesos Y dicen que cuando tienes un hijo se te cae un diente o se te descalcifica un hueso Sin embargo quiero decirles que el calcio es un elemento de tu tabla periódica Que tiene 20 protones y 20 electrones Todos los elementos de la tabla periódica Ojo, y aquí quien no haya tomado el curso le va a sonar extraño Pero todos los elementos de la tabla periódica son los mismos O es el mismo elemento La diferencia es la cantidad de protones, electrones, neutrones, fotones, bosones Todos los demás que hay dentro del átomo Ok, su cantidad y su distribución va a determinar la función de ese elemento Y por lo mismo también le ponemos nombres Sin embargo, cuando hablas de biofísica y cuando hablas de formulación Nunca hablas de nombres en la tabla periódica Siempre hablas del yon 20, del yon 19, del yon 26 Que es la cantidad de protones y electrones que contiene Ok, cuando estamos hablando del yon 20 Específicamente del yon 20 Dentro del cuerpo humano Estamos hablando de que es un activador De unas proteínas contractiles Que le dan la característica a los músculos Estas son actina y miocina Entonces si son un activador de actina y miocina Cuando hables tú de calcio Estás hablando no solamente de dientes, de huesos, de cabello Estás hablando de todas las funciones musculares de tu cuerpo Desde una contracción y relajación cardíaca Desde una contracción y relajación arterial Desde la distensión pulmonar La contracción intraocular para poder ver, para poder enfocar Todas las funciones que tengan que ver con la parte muscular Ok, aparte que el yon 20 Es el elemento central de transmutación ¿Se acuerdan del pH? El pH tiene El pH lo mides del 1 al 14 ¿Lo recuerdan? Lo voy a poner aquí para que más o menos Si aquí es el 1, aquí es el 14, el 7 es neutro Entonces esta es la parte neutral De aquí yo me puedo ir o hacia alcalinidad o hacia acidez Pero la parte central neutra es el 7 Hablando del potencial de liberación de hidrógeno ¿De acuerdo? En el caso de transmutación dentro de mi cuerpo También tenemos una tablita Esta la crea Luis Quebran Y esa tablita va del agua, o sea del 10 Al zinc, o sea el 30 Del agua al zinc Con un elemento central que es el yon 20 Entonces este elemento central me ayuda a hacer la transmutación biológica De los demás elementos dentro de mi cuerpo Entonces si te fijas el yon 20 tiene muchas funciones Me puede ayudar a equilibrar Ese potencial de liberar una partícula subatómica también Entonces si me ayuda la liberación de potencial De liberar una partícula subatómica Me ayuda a equilibrar el pH Pues para no hacerle tanto al rollo Entonces me ayuda a evitar caer en acidosis o alcalosis Hay enfermedades ácidas y hay enfermedades alcalinas En el caso que estamos hablando de la diabetes Es la típica enfermedad ácida Diabetes es por acidez Es una acidosis Entonces necesitamos llevar ese equilibrio Entonces estamos hablando de que Biocon, muy digestivo Biogru, equilibrio cálcico Bioen, equilibrio hormonal Que no lo conozcas esto Equilibrio hormonal Cuando hablamos de hormonas También pensamos en Síntomas vasomotores Las mujeres luego piensan Ay los bochornos Pochornos Resequedad vaginal Falta de líbido Y eso es lo que ubican como alteraciones hormonales Señoras Eso es síntomas vasomotores De una alteración hormonal Pero una alteración hormonal Es más profundo que eso Nos conlleva a situaciones más profundas que eso Y ojo, igual, igualito como le afecta a las mujeres Nos afecta también a los varones A los caballeros Tenemos graves alteraciones Por desequilibrios hormonales ¿De acuerdo? Si hablábamos del calcio Como un activador Enactina y miocina Contracción y relajación muscular El equilibrio hormonal Nos da el tono muscular Fíjense Uno es contracción Relajación Y el otro es el tono La fuerza muscular Una persona que traiga deficiencias hormonales Va a traer caídas musculares importantes ¿Ok? Caídas musculares importantes Entonces Hacemos el equilibrio hormonal Y vuelve el tono ¿Si? Lo vamos entendiendo Y por último Biosia Que es el cuarto de congruencia Biosia Que este Biosia Más que nada Me ayuda a hacer Un Equilibrio En la producción De neurotransmisores ¿Qué es eso? ¿Qué es neurotransmisores? Miren Se los voy a hablar Y les tengo que hablar Desde el punto de vista Ingeniería ¿Va? Porque si quiero que lo entiendas Oscar Tiene que ser Lo voy a hablar En el idioma De física Ok Tus manos Tus piernas Se mueven Gracias a una orden Que viene desde el cerebro Hasta la extremidad ¿Estamos de acuerdo? ¿Si? Ok El cerebro Está mandando una orden Y de ahí se mueven Esto Sobre todo Estamos hablando En los Músculos estreados Que son voluntarios Ok Tenemos músculos Que no son voluntarios Son Y van por un sistema Autónomo Pero que también El cerebro Está mandando una orden Ok Ahora A nivel Interneuronal ¿Qué significa eso? Entre neurona Y neurona También hay una conducción Entre neuronas Porque esto es motriz Esto que estamos hablando Y cuando es Entre neuronas Pues aquí Es lo que nosotros Llamaríamos Emocional Y siempre Habrá un emisor Y siempre Habrá un receptor ¿Estamos de acuerdo? Entonces Entre un emisor Que puede Que ese emisor Puede ser Generador O solamente emisor Entre un emisor Y un receptor Debe de haber Un canal Conductivo Un canal De conducción Y ese canal De conducción Se llama Nervio Ok Un canal Nervioso Un canal De conducción ¿Hasta ahí Vamos bien? Un canal Nervioso Es como si Fuera un cable Exactamente Igual Que un cable Entonces en realidad Nosotros tenemos Un sistema De cableado En el cuerpo Si sabían ¿Verdad? Un sistema De cableado Ok Así como en tu casa Ese sistema De cableado Necesita que ese cable Tenga un aislante Porque si mete Los cables Pelones Haría Cortocircuito Ok Ese cable También tiene Un aislante En tu casa El aislante Es plástico En tus nervios El aislante Es una capa Lipídica Que se llama Vaina de mielina Que aísla La energía Que pasa Por en medio De ese canal Conductivo ¿Hasta ahí Vamos bien? ¿Sí? ¿Todos lo entendemos? Ok En todos los casos De todos los conductores Se pierde energía Siempre 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 Y esto lo saben Comisión Federal De electricidad Teléfonos de México Tu misma casa Se pierde energía En la sola conducción En nuestro cuerpo También En todos los casos Si Comisión Federal Tiene una planta Hidroeléctrica O una termoeléctrica Y va a mandar A una ciudad Energía Tiene que haber Plantas Relevadoras En las carreteras Vas a ver Plantas Relevadoras Para que no caiga Esa Emisión de energía ¿De acuerdo? Pues en tu cuerpo También Y esos relevadores Son lo que conocemos Como neurotransmisores Oxitocinas 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 Histaminas Serotonina Ojo mujeres Serotoninas ¿Ok? Para que no caiga La energía Los mismos volts Que yo estoy emitiendo Es lo que quiero Que lleguen al receptor No pueden caer ¿De acuerdo? Entonces estos Neurotransmisores Me ayudan A que haya Una transmisión Correcta Sin pérdida De energía Pero luego Pasa algo Hay campos Campos magnéticos Campos eléctricos Que pueden llegar A elevar La corriente Si tú en tu casa Tú tienes Tu corriente Normal Estás recibiendo Tu energía Normal Y cae una lluvia Como la de ayer Y cae un rayo Y no No cae en tu casa Cae un rayo A cinco cuadras A diez cuadras De tu casa Ese va a formar Un campo eléctrico Que eleva La La energía Que está llegando Hasta tu casa Y va a haber Picos De alteración Ya sea hacia arriba O hacia abajo Y esos picos De alteración Pueden llegar A quemar Todos los aparatos Que tienes en casa ¿O no? ¿Y qué haces Para evitar Esas elevaciones De corriente? Pones un pararrayos ¿Ok? Un regulador Si tú pones Reguladores de corriente Evitas Los picos Un supresor De picos ¿Si? ¿Si has escuchado eso? Ok Pues que crees Tu cuerpo También tiene Unos reguladores De corriente Para evitar Que se eleve La corriente Entonces hay Hay relevadores Y hay reguladores Y esos reguladores Pues los conocemos Como endorfinas Endors Dopaminas Y así Tenemos Un sinfín De Neurotransmisores Que nosotros Estamos produciendo ¿Hasta ahí vamos bien? Ok ¿Cuál es la idea De esto? Bueno De que Los mismos El mismo Voltaje Que estoy emitiendo Lo esté recibiendo Si estos Neurotransmisores No estuvieran Regulados Entonces tendría Elevación de corriente O caída De corriente ¿Hasta ahí vamos bien? Si tengo Elevación De corriente Entonces tengo Eventos O episodios Que clínicamente Se llamarían Manías Procesos De ansiedad O de Histeria Ok Y si al revés Si hay una caída De corriente Entonces Traería Unos Procesos ¿De qué? De depresión Hay Personas En las que Sus Neurotransmisores Están Tan locos Que hay momentos Que se eleva La corriente Y hay momentos Que se cae Y entonces Tenemos Procesos Alternos De ansiedad Con depresión Y luego Ansiedad Con depresión A esto Anteriormente Se le llamaba Manías Maníaco Depresivo Actualmente A este Trastorno Le llamamos Trastorno De qué Bipolaridad ¿De acuerdo? Entonces tenemos Que trabajar En la producción De estos neurotransmisores Les paso un tip Estos neurotransmisores Se producen En nuestro organismo A partir De un Aminoácido Muy interesante Que se llama Ácido Glutámico Que nuestro Nuestro cuerpo También lo produce Pero cuando Tenemos Deficiencias Digestivas Hormonales Empezamos A tener Deficiencia Del Ácido Glutámico Y también Lo podemos Tomar De ingesta Pero ya Casi No lo tomamos De ingesta Porque a ver ¿Dónde Encontramos El ácido Glutámico? No, pero En nuestro Alimento Glutámico En el Menudo La pancita Ok Pero ¿Cuándo Fue la última Vez Que comiste Menudo? Si no Invitaste Doctora En las Vísceras ¿Y cuándo Fue la última Vez Que comiste Vísceras? Es que Nuestra Alimentación Se va Si no Las prohíben Ajá ¿Ya fueron A ver La del Rey León? Si ¿Ya la Vieron? Cuando Cazan Cuando Los Leones Las Leonas Las Hienas Cazan Un Animal ¿Qué es Lo primero Que se Comen? La Piernita La La carne Magra El filetito Las Vísceras Ajá Su instinto Le dice Que es Lo primero Que se Va a Comer Son las Vísceras Ajá Pero Nosotros Ya estamos Acostumbrados Que la Carnita Sin ningún Pellejito Limpiecita Ajá Nos fueron Condicionando Entonces Ahora Tenemos Que Utilizar Suplementación Para Tener Ese Ácido Glutámico ¿Me Explico? Ok Entonces Ahí Están Los Cuatro Productos Vamos A ver Cómo Operan Voy a Tratar De Ser Muy Muy Breve Lo ideal Es que Nosotros Comiéramos Pasa La Comida El Estómago Estómago Intestino Intestino Colon De acuerdo Eso sería Lo ideal Cuando nosotros Vamos comiendo Y esto Se mueve En este Sentido Todo está Perfecto Todo está Perfecto Yo como Mastico Mezclo Los alimentos Con Bacterias O Enzimas Dicen Los nutriólogos Que Hacen Procesos De Desdoblamiento Hasta ahí Vamos bien Pasa El estómago En el estómago Que viene Ácido Clorhídrico Que viene Y destruye Sus alimentos En un bolo Los destruye Y luego Pasa A intestino Delgado Que viene La absorción De nutrientes El intestino Delgado Se divide En tres Áreas Duodeno Que es la Parte Pegadita Al estómago Y quiero Hacer Énfasis Ahí Porque vamos A ver El proceso Del duodeno Yeyuno E ilión Que es la Última Parte Donde se Junta Con El colon Con El intestino Grueso Y cuando Pasa Intestino Grueso Viene La absorción De líquidos Electrolitos Y luego Ya queda Materia Fecal Que va Al excusado O debería De ir Porque muchos Los traemos Almacenados Desde hace Diez Días Debería De ir Ese Proceso Es Normal Eso Sería Lo Común Y Correcto Pero Siento Decirles Que no Suele Pasar Así Cuando Yo Me enojo Me Estreso Me 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 Molesto Entonces Empiezo A Producir Otros Neurotransmisores Adrenalina Noradrenalina Cortisol Que no Está Mal La Verdad No Está Mal Brincó Porque Adrenalina Noradrenalina Y Cortisol Tienen Esa Función Función De alerta En el Organismo Hizo Una Contracción De todos Sus Músculos Así Por eso En esa Contracción Se le Salió Un Gasecillo Por ahí Si Pero Al contraer Si había Presión Pues Se desfogó La presión Si Ajá Y si Había Balas También Ahora 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 Nos Va a Arbiose Ok Si Ven Si Ven La Función De la Adrenalina Es Importante Pero Qué Pasa Si Yo Conservo Por mucho Tiempo Ese Estrés Ese Coraje Ese Miedo Ese Angustia Esa Depresión Lo Conservo Por mucho Tiempo Entonces Hay Descargas Continuas O Constantes O Permanentes Que Hace Que Se Contraiga El Intestino Si Si me Explico Se Contrae Ahora Cuando Se Contrae El Intestino Porque Es Músculo Liso Ajá Se Acuerdan Que Es Involuntario Y Se Contrae El Espacio Intersticial Si Saben Que Es Eso Si Sabes Que Es El Espacio Intersticial Es El Espacio Que Hay Entre Una Célula Y Otra Se Reduce Por La Contracción Y Al Reducirse Y Al Estar En Un Movimiento Celular Hay Una Mayor Fricción Celular Y Con Esa Fricción Celular Hay Un Calentamiento En El Área Si Y Empieza A Haber Un Calentamiento A Nivel De Cólone Y Hay Una Ley De La Física De Alta Y Baja Presión Atmosférica Donde Me Dice Que Los Fluidos Van De Lo Frío Hacia Lo Caliente Y Si En Ese Intestino Hay Calor Se Viene Un Acúmulo Sanguino Linfático Como Termorregulador Donde Está Habiendo Un Calor Y Cuando Viene Ese Acúmulo Se Incrementa Su Volumen Y Al Incrementar Su Volumen Le Llamamos Que Hay Una Inflamación Inflamación Del Colon Que En Palabras Técnicas Le Llamarías Una Colitis Inflamación Del Colon Y Y Cuando Viene Inflamación Se Interrumpe El Tránsito Intestinal Pero Fíjense Aquí En el Duodeno Checa Esto Y Si Lo Puedes Enfocar Ivancillo En Esta Parte Del Duodeno Este Tubito Que Ven Aquí Se Llaman Colédoco Y El Colédoco Se Abre En Dos El Conducto Pancreático Y El Que Va Hacia La Vesícula Biliar De Acuerdo Déjame Decirte Que La Vesícula Biliar O La Bilis Y Los Fluidos Que Vienen De Páncreas Hacia Digestivo Si Saben Que Páncreas Produce Fluidos Digestivos Y También Fluidos Gemáticos Si Sabían Eso El Páncreas Le llaman Glándula De Secreción Mixta Que Avienta Hacia Digestivo Lipasas Amilasas Y Proteasas Y Hacia Sangre Insulina Una Hormona De Acuerdo Entonces Tanto El Páncreas Como La Vesícula No Se Van A Contraer Para Extraer Sus Fluidos Ni Pancreáticos Ni Biliares No ¿Cómo Funciona? Funciona a través De un Sistema De Succión Chequense Esto Esto Es Hidráulica Pura Es Hidráulica Pura Cuando Estómago Descarga Hacia Duodeno Se abre Aquí una Compuerta Un Esfínter Que se Llama Píloro Se Abre Vienen Ese Quimo Que es el Bolo Pues Bolo Se llama En el Estómago Aquí ya se Llama Quimo Se Descarga Y se Cierra Otra Vez El Píloro Por Peristalsis Empieza A bajar En el Duodeno Hasta Ahí vamos Bien o Los estoy Haciendo Más Bolas Por Peristalsis Empieza A bajar Y al Separarse De esa Compuerta Va Creando Un Vacío Y Ese Vacío Provoca Una Succión Como Un Émbolo De Una Jeringa Tú Provoca Un Vacío Y Puedes Llenar La Jeringa Ese Mismo Mecanismo Es Con El Que Nuestro Cuerpo Va A 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 Hay Un Tránsito Intestinal No Se Provocan Los Vacíos Adecuados Que Pasa Con Los Fluidos Pancreáticos Se Obstruyen Y Entonces El Páncreas Se Empieza A Saturar Delipasas Amilasas Proteasas Se Satura Y Cae En Una Hipofunción Pancreática Su Producción Digestiva Se Reduce Pero Su Producción Hemática O De Insulina También Se Reduce En El Momento En Que Yo Corrijo El Problema Digestivo Reactivo La Supción Hacia El Páncreas Y Hacia Hacia La Vesícula Biliar Y Entonces Hago Una Estimulación Del Páncreas Donde Lo Obligo A Extraer Lipasas Amilasas Proteasas Y También Lo Obligo A Trabajar Con Insulina Si Queda Claro No Se Cuántos Pacientes Hayamos Tenido En Clínica Desde Que Abrimos Clínica Hace 12 Años Son Miles Miles No Se Cuántos Miles Más De 6.000 7.000 Pacientes En En Todos Los Casos En Todo El 100% De Los Casos De Los Pacientes Que Llegó A Clínica Cuando Haces Una Estimulación Del Páncreas El Páncreas Empieza A Funcionar Y Hacer Su Producción De Insulina Por Eso Tan Importante La Parte Digestiva Se Figan Por Eso Necesitamos Biocón Ahora Para Que Se Mueva Intestino Para Que Haga El Tránsito Intestinal Y Jalen Los Fluidos Pancreáticos Se Tiene Que Mover Tiene Que Haber Una Contracción Y Relajación Contracción Y Relajación Porque La Única Forma Del Transporte De Materia Fecal Aquí De Quimo De Kilo A Nivel De Intestino Delgado La Única Forma De Transporte Es A Través De Una Peristalsis Correcta Peristalsis Y Presión Esos Son Los Únicos Mecanismos Que Tiene El Intestino Desde Delgado Como Grueso Para El Tránsito Intestinal Presión Y Peristalsis Motilidad Pero Si Hay Una Deficiencia Cálcica Y Si Hay Una Alteración Hormonal De Donde Sacas El Tono Muscular Y De Donde Sacas La Función De Actina Y Miocina Te Fijas Bueno Ahora Ya Con Biobru Pero De Manera Natural Se Ve Obstruido Y Espérame El Problema Es Que Caíste En Un Círculo Vicioso Porque Si Aquí Hay Una Hay Una Inflamación A ver Caro Vente Si Conocen Si Conocen a Caro Si la Conocen Me Imagino Que Si La Conocen Es Su Hermano Ok Ok Va Mano Derecha Colón Ascendente Donde Tiene El Colón Esta Mujer Está Bien Ahí Mano Derecha Colón Ascendente Fíjense Fíjense El El Rollo Y la Bronca En la Que Nos Metemos Cuando Hay Una Alteración El Ovario Derecho De Caro Donde Está Ahí Pegadito Al Frente Si Colón Ascendente Se Inflama Y Se Calienta Le Está Radiando Calor Al Ovario Entonces Su Problema Ya No Nada Más Fue Digestivo Su Problema Formonal Ok Y Y Para Que Los Elementos Primarios Se Asimilen En Tu Cuerpo Tiene Que Haber Una Ionización De Ellos A Través De Un Campo Electromagnético Y Ese Campo Electromagnético Se Logra Con El Flujo Sanguíneo A Nivel Gonadal Que Son Gonadales Ovarios Y Testículos Pero Si Ese Ovario Está Caliente Por Vecindad No Va A Tener Un Flujo Sanguíneo Correcto Entonces No Va A Estar Ionizando Calcio Va A Tener Problemas De La Asimilación De Ese Calcio De Acuerdo Entonces Ya Caímos En Un Círculo Vicioso Digestivo Hormonal Hormonal Cálsico Al Tener Una Deficiencia Hormonal Cálsica No Tiene Una Peristalsis Correcta Y Otra Vez Digestivo Y Entonces Una Emoción Me La Había Llevado A Esta Alteración Pero Perdón Pero Una Persona Que No Una Persona Pues Más Alteraciones Emocionales Volve A Traer Se Fijan Y Cómo Está El Círculo Vicioso Ok Y en otra ocasión Porque ya se me acabó el tiempo Les voy a hablar De cómo Se produce La glucosa O la elevación de glucosa En tu cuerpo Ya deja tu intestino Toma asiento Es más Váyase al baño directamente En otra ocasión Porque le quiero dedicar Todo un entrenamiento Y toda una capacitación Para que entendamos De dónde se produce La glucosa Porque la alteración Del diabético No es la glucosa De ingesta Es la glucosa Que se está produciendo Dentro de tu mismo cuerpo Este proceso Se le llama Gluconeogénesis Formación De nuevas glucosas Y por qué Se da La gluconeogénesis Por algo Que se llama Proteólisis Y lipólisis ¿Se acuerdan La terminación Isis? Que era Destrucción Entonces De la destrucción De la proteína Y de la destrucción De lípidos Hay la formación De nuevas glucosas Pero en otra ocasión Hablamos de ello Ahorita yo quería Que entendieran La importancia De la parte digestiva En el control De la diabetes Una vez que logremos Aterrizar eso La parte muscular La parte hormonal La parte cálcica Corregimos Al 100% Esto que se ha conocido Como síndrome metabólico La alteración Metabólica Porque ahí Hay unas cuestiones Que yo no entiendo Y no entiendo Cuando me dicen Que la diabetes Es incurable Pero el síndrome Metabólico sí Al final de cuentas La diabetes No es más que una reacción De síndrome Metabólico Señores Me tengo que ir Pero quise dejarlos Con un poquito De entrenamiento Del uso De la congruencia En la diabetes Y que entiendan La importancia De las emociones De las alteraciones Hormonales De las alteraciones Cálcicas Y sobre todo De las alteraciones Digestivas Sigan con su universidad Muchas gracias Gracias Adiós 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 Adiós